Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Jaiber Cáceres Santana es un niño de 12 años, verseador y cantante vallenato. Gracias a su talento musical, el año pasado fue coronado como el rey de la piquería infantil en Fonseca Guajira. Ahora Jaiber participará en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar y necesita el apoyo de todos los barranqueños para poder realizar su viaje este 25 de abril. Yo empecé desde muy pequeña, desde los 7 años, como cantante, cantando una canción muy conocida por Miguel Morales llamada Que te vaya bien. Un señor amigo mío, mi mamá llamado Elkin, fue el que aconsejó, le dijo a mi mamá que me llevara a la escuela del rey de Reyes, Andrés Barros. Después de eso me doy cuenta de que existe algo llamado la piquería. Yo veo ese acto cultural, me motivó, me gustó la piquería. Desde ahí empezó mi carrera como verseador. Poquito a poquito yo fui aprendiendo las rimas, las cuartetas, los octasílabos, el léxico, las melodías para hacer los versos. El joven verseador se encuentra recogiendo fondos solidarios para cumplir el sueño de viajar al Gran Festival de la Leyenda Vallenata, pero para eso necesita dos millones de pesos, recursos económicos que en la actualidad su familia no cuenta con ellos. Mi palabra se refleja, es por eso no me soy yo, le pido a Barranca Bermeja un poquito de su apoyo, le pido a Barranca Bermeja un poquito de su apoyo. Ahoritica hace 15 días me dijeron del proyecto de que él iba a ir a Valledupar y no tenían fondos. Yo en estos momentos empecé a apoyarlo y a hacer todo lo que hay recursos a través de la ciudadanía de Barranca y tratando de colaborarlo para llevarlo al Festival Vallenata. Ahí tenemos unos números telefónicos y también ya él se le abrió una cuenta en el Banco Agrario, que nos colaboraron para abrírsela y ahí está la cuenta de él para que le puedan depositar las empresas o el que quiera en cualquier cuenta. Si usted desea realizar su aporte económico, el número de cuentas se ve en pantalla y también se puede contactar por medio de las plataformas digitales como Nacho Cáceres. Recuerda que el apoyo local hace una Barranca Bermeja mejor.